Hola y bienvenidos nuevamente a Final Fantasy 7 En la ocasión pasada nos quedamos en medio de la promesa entre Cloud y Tifa Y para aquellos que dicen que leer los diálogos es perdida de tiempo Se pueden joder porque a todas maneras lo hago Si, sería una falta de respeto a este juego, señores Le sepamos, prométemelo, prométemelo Yo te prometo lo que quieras Ok, promise Pero era cuando todavía Tifa no tenía sus grandes cualidades como señorita Así que estaba cabrón Pero nacías una chica bella Ahora lo recuerdas, nuestra promesa, ¿no? Ah, no No soy ni un héroe ni tampoco soy famoso Así que no puedo prom... No, el hueco legal No puedo cumplir mi promesa Pero tenías un sueño de la infancia, ¿no? Te uniste a Soldier Ah, sí, pero... El contrato decía que tenía que ser famoso Así que mames Ah, vamos Tienes que cumplir tu promesa Miren, el simio está trepando Es ver a un segundo soldado Mira Como te lo prometí Como te lo prometí Aquí está Un pinche dinero Pero no me la vistes al suelo, pues, cabrón Y recibe El limosna de Barret 1500 kills ¿Esta es mi paga? No me hagas reír Me pagaban más en Soldier ¿Qué? ¿Entonces tú? Muy bien La próxima misión Será de 3000 No más No menos Bueno, tal vez más Pero menos no ¿Qué? Está bien, está bien No nos, este... No nos saliría un poco de ayuda, ¿verdad? ¡Oh! Ese dinero por la escuela de Barlet Por el amor de Dios Escuela, que he chingado la lista En un mundo posapocalíptico Será no humil Gracias, Claude Bueno Ya Y por eso no encuentran Las personas de trabajo Porque regatean Regatean Y lo voy a chingarle a mi Samich Samich Hum Hum Se me quedé a dormir aquí Ah No hay nada en la tele Ah, va uno de aquí Que voy a dar una vuelta En los sloppers Mira, Marlene Está atendiendo ¿Te diviertes, Marlene? Buenos días, Claude ¿Dormiste bien? Ah ¿A un lado de ti? ¿Quién no lo haría, belleza? No sé A lo que te refieres Ay, Tifa Eres tan inocente Pequeña Bueno Yo también iré esta vez Ah, Tifa también es parte de Avalancha Qué sorpresa Qué sorpresa O sea, nuestro objetivo está en el sector 5 Y oiremos primero a la estación Te diré lo que pasa en el tren Ey, Claude Antes de la siguiente misión Tengo que preguntarte a lo... No sé cómo usar realmente materia Así que Te daré toda la materia que encontré por ahí Y tú me enseñas cómo usarla Ok, ya te explico Digo, esto también va para las personas que creen que esto es una guía Ajá A ver ¿Qué pedo? Ok Explicaré cómo Primero accesas el menú Después Sí, con triángulo traes el menú Bla, bla, bla La dirección Hasta Sí La direccional es mueve O sea, esto es Esto es Fácil Like this Ok, así mueves el cursor Ajá Y seleccionas el menú con OK Después Si quieres dejar el menú Das cancel Ok, vamos Ve, 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 ve Estás en el menú Selecciona materia Después selecciona quién la va a usar En este caso yo Ahora ve a mi arma Ve mi arma Cada arma tiene ranuras Y tú eliges qué manera ponerles Ajá Ahora selecciona lo que quieras usar Por ejemplo Ya no te hagas pendejo Ponle restore Y listo Esta es una materia de curación ¿Quieres saber cuáles efectos tienen? Allí están abajo Aprende a leer Wey Después presiona el botón que yo aquí De hecho sí El tipo de materias que tienes Influye mucho Pero mucho, mucho En todo lo que haces En todas sus estrategias Es una parte vital de las estrategias La materia Porque te da tanto fortalezas Como debilidades Siempre hay que checar Qué materias tienes Es como lo de las clases En el Final Fantasy V Siempre hay que checar Que tienes Para saber qué puedes Y qué no puedes hacer Ah Sí, me puedo saltar el tutorial ya Ah, solo quería Mostrar tantito ¡Hagan paro! Sí, ya sabemos Acabo de explicarlo Ok Sí Y también pueden entrenar Estas materias Pueden hacer que suban de nivel Y tiene varios efectos El que suban de nivel Tiene varios efectos Créanme Ok Eso es todo por ahora Estos son el tipo de tutoriales Que hay en Final Fantasy VII Y es el último que veremos Oh, mierda Que fue todo eso No era como yo lo pensaba Mierda Soy una pitada Es que eres negro No, ya saben que son este Chistes, este Mamones Para la situación Entonces Tú te encargas de la materia Claro Les vi un mensaje De la arma de Digo, de la tienda de armas Que está arriba Dice que tiene algo Que quiere darte Marlene ¿Puedes cuidar la tienda? Por un rato y si ya ven Una niña de 10 años Atendiendo un bar Hell yeah Oye, buena suerte A ver Entonces vamos a poner en práctica Nuestro madre No, restore ¿Tengo todo restore? No, esto es el lightning y restore Ok Ah, materia Tenía de fuego, ¿no? No Materia de equipo Muy bien Y nada más es la única materia Que tenía No me duele Sí Le vamos a poner a Barret Este Vamos a ponerle hielo A Barret Digo Tal es como si quisiera Ponerle algo a Tifa Bueno Y mientras estamos En este desmadre Podemos ir a A las tiendas A hacernos huellos Vamos a explorar Yo tengo que mostrarles De alguna manera Que gastan las cosas Ah, otro día Lento Si esto sigue así Esta tienda Cerrará pronto No puedo vender Buena medicina En un basurero Como este Ah, ve esto Esto no sucede todos los días ¡Un cliente! Dice Sí, sí Bienvenido Eh, vendemos Compramos ¿Qué es lo que quiere? Quiero vender Ítems Voy a vender Estas madres Sí, o sea Ven lo que les digo Esta madre Son 750 En total Ahí está ¡Listo! De hecho por aquí Me va a hacer falta Conseguir una cosa Creo que hay un ente En este lugar Que puedes conseguir Oh, Dios Dice Hey, hey Espera un minuto Tú No puedes Irte de aquí Sin comprar algo Podría hacer este ¿Está pasando algo para ti? Si sabes a lo que If you know what I mean Si sabes a lo que me refiero Ok Voy a comprar tres Ay, wey no Once no Haz paro No tengo tanto dinero Ah Dos granadas Sí, pero muy chingados Assault gun Ya tengo una, ¿no? Ok Vamos a vender un ítem Que era la gauting gun Ah, cabrón No, espera Yo no tenía ninguna otra arma ¿Verdad? Ya la habría vendido Bueno, no importa Lo que sí voy a hacer Es que voy a equiparle La materia Esto es cabrón Digo, la materia Mames, wey El vaso De hecho, eso era lo que tenía Que vender Ah Equip Llego un poco más de defensa No hace daño Y además nos añade Un slot de Este, de materia Lo cual Si me preguntan Es bastante útil Ay, espera Materia no Equip Equip Let it grow Iron Man Ok, ahora sí Tengo dos cosas que vender Puta madre Se me está yendo El tiempo bien Pinche rápido Que sea Esto está secando ¿Estás cansado? ¿Por qué no descansas En el tercer piso? Solo una condición Tienes que darme Algo de dinero No, never Chief asshole Ah, nos metió la madre Eh, te voy a vender Digo, si estos güeyes No venden ¿Por qué compran? Yo no compraría nada Si mi tinta no vendiera Nunca nada Ah, con eso nos financiamos Por lo menos un banco No, espera Ey, ey, ey Yo no quería Yo no quería hablar Con ese güey Ya ven Es que me confunde eso De que aquí sea para cancelar Y no para Para decir que sí Dios Ok, vamos a ver Qué pedo Ah, igual Podría comprar materia Ahí está el save point Dice Recibiste el all materia Ah, tienes una Esa es la materia Toma, ten este tesoro Y recibimos un éter Ahí está Todo lo que podíamos recibir Ya lo recibimos ahora Ah, no sé si Vender el éter o no Yo creo que sí voy a vender el éter Voy a regresar y voy a vender el éter Ah, materia Aquí es bien necesario que Cloud se ponga el all materia Ok No es tanto Hasta le voy a dar restore Sí, ahorita va a ser este mi healer Tifa va a ser mi healer por el momento Dice Ahora Escondidos en este Cofre de tesoros Hay muchos ítems Hay Cajas de tipos Y bolsas de tipos Asegúrate de no De no pasar por alto Ninguna Y este es el El save point Puedes usar una tienda En un save point Para recogarte todo Justo como lo hacíamos En Final Fantasy 5 Obviamente Sí, sí, sí También pueden guardar En el mapa Ten cuidado Sí, aquí es donde te dan el tutorial De todas las cosas que hay En este juego De hecho, ya tengo todo lo que necesitaba De aquí del basurero Pronto Pronto Dice Hey En este lugar no creo que te puedes quedar La gratis ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah, bueno Digo de 10 a 1 Realmente me da igual Vamos a dormir un poco No hago use for the lulz Una mordida a mi sandwich Nada mal Nada mal No me quedó nada mal Nada mal Si era por aquí, ¿no? Ok Espera Era del otro lado Donde tenía que bajar Se me olvida Que algo Oh, Dios Ok Vendamos el otro Eter Y tenga Y yo creo que ya tengo Siete dinero Para hacerme wait por ahí Oh, sí Dice Oh, un cliente Un cliente Segunda vez en el día Milagro Ah, no Es Sí en el día Supongo A ver Vamos a venderte el otro Eter Ya tengo un chingo de dinero Bueno, no un chingo de dinero Tengo suficiente dinero Les digo Había una cosa que se puede hacer Con 99 Iron Pangos Pero es un desmadre O sea Hubiera tenido que estar ahí Todo el puto día Lebeleando Peleando Y haciéndome pendejo La verdad No tenía ganas de ello Según esto Yo podría comprar más materia Pero me da igual Digo Pero conseguiré gratis Espero que no Que queden lastimados Siento que Me preocupa más Dicen Ayer todos en el pueblo Estaban viéndolo Ustedes en el bar Eres amigo de la infancia De Tifa Ustedes es buena Oh, bueno Ay, señores ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Iremos a la siguiente misión En el sector 5 ¿Sí era en el sector 5? Sí, creo que sí era En el sector 5 Pero lo haremos En el siguiente capítulo De Final Fantasy 7 Aquí el NX Despidiéndose Se me cuidan Bye Ya saben Si les gusta esto Comenten Suscríbanse Compártanlo Rolenlo Rolenlo Hagan paro Entonces Tengan un buen día Se les cuida Bye